Como salidos de una grotesca pesadilla, paisajes y escenas de un futuro dominado por máquinas antropomorfas en las más sórdidas atmósferas se mezclan para preservar la mente de un año. Hans Rudiger, creador de un realismo fantástico basado en la biomecánica, nace en Suiza un 5 de febrero de 1940 y aunque desde pequeño demostró tener una mente prodigiosa, no le gustaba ir a la escuela. Para él todo era dibujar. Durante su juventud trabajó como diseñador de interiores mientras estudiaba arquitectura y diseño gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas. Hasta el momento sus prácticas artísticas se basaban en dibujos con tinta china y pinturas al óleo, por lo que en 1966 tuvo la oportunidad de montar su primera exposición. Poco tiempo después descubre la utilidad del aerógrafo y con ello sus sueños biomecánicos surrealistas alcanzan su máximo esplendor, llevándolo a conocer personalidades del mundo del arte como Salvador Dalí, quien tuvo la latinada ocurrencia de presentarlo con Alejandro Jodorowsky para realizar los bocetos de los personajes antagónicos de Dunas, una de las más grandes novelas de ciencia ficción escrita por Frank Herbert y transformada por la mente de Giger, Moebius, Jodorowsky y todos los demás implicados en una de las producciones cinematográficas más ambiciosas hasta el momento. Desafortunadamente, Dunas no se realizó, pero el trampolín del éxito ya se había activado y la creación cinematográfica que tomaría su lugar sería Alien, una película de culto que no hubiera sido lo mismo sin su magistral y aterrador sello, haciéndolo acreedor de un premio de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos. Su éxito fue tan rotundo que algunos años más adelante se encontraba en Japón realizando un bar ambientado con sus más oscuras fantasías, luego otro más en su ciudad natal y hasta un castillo museo con su inigualable estilo que abre sus puertas al público en 1998 y donde se puede encontrar, además de sus magníficas y oscuras creaciones, una vasta colección de arte de su propiedad. Pero si por ahora no puedes viajar a Suiza o a Japón, te comentamos que al disfrutar parte de su obra en una exposición montada por la Galería Polivalente de la Universidad de Guanajuato y todavía puedes lanzarte a verla, pues esta exposición cierra el 8 de febrero y aquí te dejamos una muestra de lo que podrás encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.